Me encuentro muy bien, aquí con el equipo me ayudó mucho desde el comienzo que llegué aquí y ahora después del tiempo mucho mejor que ya conozco los chicos y mucho más confianza en el vestuario, en el campo y muy importante para mí. Claro, tenía un poco mala suerte después del segundo partido me ha roto el cuádriceps por eso tenía que pausar mucho tiempo, fue muy duro para mí porque fue la lesión, la primera lesión muy larga y fue un tiempo duro mental y también físicamente creo y ahora estoy bien y sigo adelante. Bueno no, pero yo sabía que Cádiz es un club muy grande y tienen objetivos también altos y por eso seguro que es un punto que llegué aquí y pues bueno sí. Pues bueno es muy duro después de casi cuatro meses, después de diez minutos ha sido un error o alguna cosa que después pasa el gol es muy muy difícil para recuperarse en el juego, pensar positivo pero pienso que también los otros me ayudaron mucho y yo también mismo trataba de pensar positivo que tengo que seguir adelante y hacerlo mejor. Claro, claro, pero este todo el juego se me quedó un poco el error pero ya está mucho mejor, ya está mucho mejor porque antes ya pensaba mucho más en los errores y ahora ya sigo adelante positivo y con me alegre mucho para el equipo, para los hinchas y todo sí. Pues bueno yo llegué de Suiza y las personas de Suiza son muy así como poco alegría, lo puedo decir así, llegué aquí es como una familia, se ayuda, se ríe, se cuenta, se escucha, se baila y todo y esto me gusta mucho porque yo pienso que este es un equipo que en el vestuario y en el campo y eso se ve creo en los partidos.